Quería empezar con el tema de Kirchner, simplemente recordando que Kirchner, proviniendo claramente del peronismo, la decisión militante de la juventud peronista, el peronista hombre del PJ, pero siempre diferente, porque yo también recuerdo que él fue el único en un momento del peronismo, que era el peronismo-peronismo, con su partido justicialista, con un lugar central, que adivinó al FENAPO, fue el único gobernador que adivinó al FENAPO y participó, etc. En un momento en que él estaba muy lejos de la posibilidad de ser candidato a presidente, todavía no se había producido la... De hecho, el evento final del FENAPO se hizo dos días antes del levantamiento del 19 y 20 de diciembre, al punto de que yo, como leo a otra persona, tenía que poder ir a buscar, después de la refiega, en el 9 de julio, a Víctor Regenaro, y Víctor Regenaro estaba todavía discutiendo los resultados del FENAPO, es decir, le había pasado por arriba todo lo que estaba sucediendo en la 9 de julio y en el interior del país. Bueno, Kiener había sido diferente, pero Kiener creo que tuvo el enorme mérito, además de las políticas públicas que todas reconocemos, es que animarse a formular un nuevo movimiento. Kiener, al que no le dio nombre, el nombre subimos nosotros, le pusimos Kienerismo, no sé si a él le habrá gustado o no le habrá gustado, pero claramente lo que él hizo no fue ninguna revisión del peronismo, sino sobre la base de los enormes logros del peronismo, de su enorme historia y también sin olvidarse de sus enormes lácaras, que las había tenido y muchísimas, incorporar en un nuevo movimiento la cantidad de gente que tenía de origen distinto, incluso muchos, que habían sido peronistas, habían formado parte, habían roto con esa tradición, por lo menos en sus formas más establecidas, más institucionales. Yo creo que si hay una solución en este país hoy, y en el camino que tengo que hacer, es a partir de encontrarnos en esa nueva formulación, donde tienen cabida peronistas, tipos de problemas de la izquierda, de radicalismo, de lo que sea, pero en una amalgama nueva a la que le hemos dado a llamar Kienerismo. Con respecto a lo que dijo el compañero de Cristina, yo claramente creo que la carta abierta, lo definió en la carta 26, está muy claramente por la candidatura de Cristina. La candidatura de Cristina, no hay ninguna posibilidad de que se frustre, y yo no creo que estén dadas las condiciones para hacer una revuelta revolucionaria para defender su no proscripción. Las condiciones estandadas en el país, la única forma que alguien puede dejar de ser candidato a presidente es tenerlo, sentencia firma. No hay ninguna posibilidad de que acá en las elecciones, Cristina pueda tener la sentencia firma. Sí puede ser encarcelada, podría ser encarcelada, pero no se puede quitar el derecho de ser candidato a presidente. Entonces, nosotros nos tenemos que comprometer a que ella va a ser la candidata en cualquier instancia, incluso en las posibilidades de que el Senado termine votando su desafuero, cosa por la cual yo no podría la mano de fuego, no podría la mano de fuego por los senadores, peronistas a la luz de lo que he visto. O sea, si nuestro futuro, el futuro de Cristina no va a la presa, depende del billeto, ya hemos visto de lo que es capaz billeto. Entonces, sí, él dice que tiene convicción, que toma eso, pero no sé, yo no lo jugaría. Lo que sí yo sé es que de acuerdo al rato legal de este país, no hay ninguna posibilidad de quitarle el derecho de ser candidato a presidente, aún estando en prisión preventiva en una cárcel. Los basileros intentaron otra cosa. Tienen una ocula de legislación, como decíamos, que hace que... Y foca limpia. Foca limpia. Pero nosotros no tenemos una DDS y ya no podía aplicarse. Así que, lo que sí está planteado es que nosotros seamos capaces de sostener su candidatura en la forma que sea. Yo creo que Lula, compañero, no legitimó. Lula hizo, estando preso, decir... La otra forma era llamar a la desobediencia civil y no presentar candidato. Con lo cual no hubiera sido facilitado. Me parece que era una situación difícil optó por eso. Lo que había que discutir es cómo será, cómo llega Bolsonaro, y eso creo que no tiene que servir para nosotros. En realidad, Bolsonaro empieza llegando cuando Dilma, la compañera de Dilma, empieza aplicando una política absolutamente neoliberal, pone como neoliberal, ¿eh? Levy. Levy, al frente de la economía del país, y aplica esa política. Uno puede considerar que la defendimos, todo lo de su... el proceso de su firmen, fue ideal, y legítimo, y ella es una gran compañera, y todavía es... Pero tampoco podemos dejar de ver que eso pasó y que ella, cuando estaba ahí, tenía un nivel de aceptación muy bajo, porque había aplicado una política que iba también contra el pueblo vacilero. También es un error de Lula. También es un error de Lula. También puede haber sido un error de Lula, porque Lula acompaña, no, pero lo que se va a decir. Esa idea de que uno le concede al capitalismo una parte de su programa y preserva el gobierno, o el qué sé yo, dice tantísimo, parece que no da resultados. Aprendamos nosotros también acá. El artículo... Badiou, no quiero adelantar cuestiones sobre Badiou, pero no nos olvidemos que la alternativa a Trump era la asesina serial Hillary Clinton, conductora de varias guerras iniguales, asesinatos masivos, y que antes que la de Cristo había estado Barack Obama, el premio Nobel, que se hacía filmar dirigiendo los ataques de dron contra ciudadanos árabes, qué sé yo, al comando de las operaciones, qué sé yo. O sea, digamos, la decadencia del imperio americano y el derecho y antes de Barack Obama fue orgullo. O sea, y el intento, y el intento de llegar a algo diferente que fue Sander, que claramente era una cosa diferente, fue frustrado con fraude, de hecho, con una cosa muy antidemocrática que quieren los demócratas. O sea, digo, hay muchos escalones en el camino hacia el infierno. Voy a tocar algunos temas para referirme a los temas que se hablaron acá, pero, bueno, oírles toco a ustedes, que yo, que se habló de los mundos bipolares, de los mundos multipolares, etc. Nosotros fuimos jóvenes en la época que Perón fijó en la tercera posición. La tercera posición era el gobierno del imperio norteamericano y el otro era el gobierno del imperio soviético. Ahora sabemos que el imperio soviético no era tan horrible. El imperio soviético había arrancado la lucha de liberación en ágica, como sea, controlando. Era el estalinismo, ciertamente real, pero, digamos, había protegido a Cuba. eso era un mundo bipolar donde había dos modelos alternativos de sociedad. Uno podía hacer todas las críticas que decían, yo las, personalmente, las tenía, considerar una biocasia que había generado, había malgrasado toda la herencia de la revolución de octubre, pero claramente era una cuestión diferente. Hoy, lo de China, más que la especie de compañeros que vienen de una militancia como la de China, que tienen como una tendencia a ver siempre los chinos como si fueran a la larga marcia, como si ponían a Yutén, cuando disolvía los grados en la larga marcia se ponían todos igual a discutir los comandantes y los medicianos rasos, pero ya no está Yutén. Ya no es. El modelo del capitalismo chino no tiene grandes diferencias como paradigma del modelo del capitalismo norteamericano. Y, sin embargo, yo he puesto a decidir contra la pared y qué sé yo como si fuera un partido de fútbol y elegiría, porque yo también tengo aquellos de Mao, todavía tienen el Partido Comunista chino que son elegiría por los chinos, pero claramente no es un modelo que se pueda meter a nadie, el modelo de la explotación del capitalismo chino. Dicen que tiene campo de concentración. No, no, no. No sé si los tienen, podría tenerlos, pero no va a tenerlos, pero digamos, yo creo cuál es el modelo. Entonces, en realidad, hablamos, ahora, de todas maneras, para una fuerza como la nuestra, para un pequeño país en el sur del mundo, en el sur de todos los surs, el hecho de que aún ese capitalismo unipolar, ese paradigma único de producción, de explotación, etc., tenga diferencias, nos viene bien, no vamos a decir que nos viene mal, y sería, digamos, digamos, pongámosle, en realidad, lo que en el mundo falta es claramente una alternativa, una alternativa de los pueblos, una nueva utopía, un nuevo modelo hacia el cual podamos ir, digamos, tal vez sea el momento de una quinta internacional, una quinta internacional que incluya otro tipo de valores, porque además, a diferencia de la época de Marx, ahora se sabe que hay un límite en el planeta, si nosotros seguimos con el paradigma ese de que la única forma de que los pueblos se incluyen es con el aumento de los productos brutos, el aumento de los productos brutos mundiales, entonces, la distribución de la naturaleza a paso agigantado, es decir, el cliente de la humanidad es otro modelo de distribución, incluso otro modelo de producción, parar con la ausolescencia programada, con la distribución permanente de las relaciones, porque la humanidad produce bien como para que todos, digamos, razonablemente, el problema está naturalizado, eso no se discute y tampoco se pudo discutir porque nosotros no sabíamos de ese paradigma, no pudimos salir de ese paradigma al punto tal que celebramos el delirio de que en este país se puede quedar un millón de automóviles y de un año y de un año perfecto delirio. Pero bueno, estábamos ahí, lo que digo, sí, yo quisiera que discutiéramos todo y que también discutiéramos eso, lo que hicimos, yo pido a tener una formación muy coincida en el papel, pero claro, han pasado mucha agua con el puente de la formación de los marujitos del 44 hasta ahora ya. Y entonces hay que discutir algunas cuestiones y no solamente, no cambia porque el capitalismo haya mutado y porque el capitalismo haya transformado, llegan de cierta manera lo que eran los trabajadores, que no hay que discutir y buscar la explicación en eso es desconocer la historia. En Alemania, ya lo he dicho una otra vez, pero siempre tiene que ser una cosa para volver la mirada sobre Alemania, Alemania fue la esperanza de la revolución mundial para los bolcheviques también, la revolución que cabezaron Carriere, Borja, Luxemburgo, etc. Cinco o siete años después de la derrota de ellos, viene el triunfo en democracia de Hitler, empieza ese proceso y en eso participa la clase obrera alemana también, una parte muy importante de la clase obrera alemana que había sido la clase obrera la más importante de Europa, la más cultivada, que tenía desde la rama revolucionaria de los partajistas y de la rama de la socialdemocracia de la segunda internacional con todos sus personajes los adultos grecos y todo eso y bibliotecas y escritos y teóricos de todo tipo y el vato va al asumido del nazismo. Entonces, hay algo que también nos tengo un gran diálogo que tiene que ver con la naturaleza humana que yo creo que nos tenemos que atrever a pensar. Bueno, y hablando de la naturaleza humana, una cosa espantosa de estos días y que y que habla de esas pero que hablar de las contradicciones de la redimencia del capitalismo es una joda pero el capitalismo hoy ha establecido la libre circulación de la mercancía esa es la organización mundial de comercio salvo cuando les toca a ellos cuando dicen Trump no conmigo no la libre circulación de los capitales los flujos financieros etcétera lo único que no puede circular libremente son las personas la fuerza del trabajo entonces eso no esa es absolutamente rígida estamos presenciando una marcha de 4.000 centroamericanos hambrientos que marchan hacia Estados Unidos repudiados desapareados es una escena gigantesca es una cosa increíble digamos que que nadie en nuestra peor pesadilla hace 40 o 50 años pudiéramos haber pensado que esto podía llegar a suceder bueno y finalmente y ligado con todo eso le digo que el tema del del cambio climático es un tema que está que está presente que tal vez hasta nos toque a nosotros porque está muy cerca el momento donde el crisis es muy muy importante y que también lo tendríamos que empezar a incorporar a nuestra sanación a nuestras declaraciones a nuestra actividad política para nada aplausos gracias